El significado de Giza de Nathanael Cano y Oscar Maidón Nathanael Cano lo volvió a hacer. El joven rey de los corridos tumbados ha sacudido a todos con su más reciente colaboración junto a Oscar Maidón. Giza, una canción que ha encendido las redes sociales y ha dejado a más de uno con la piel chinita. Pero, ¿de qué trata realmente esta melodía que muchos no dejan de cantar? Desde el primer momento, Giza te atrapa con su ritmo y letra pegajosa, pero el verdadero impacto está en su mensaje. La canción nos cuenta una historia de amor, pero no cualquier tipo de amor. Estamos hablando de ver a una mujer como una auténtica diosa, así como lo escuchas. Giza describe a esa mujer que no solo te roba el corazón, sino que también te hace sentir como si estuvieras frente a un ángel caído del cielo, alguien que merece absolutamente todo. Nathanael y Oscar Maidón no escatimaron en detalles para hablar de cómo es amar a esa mujer especial, las noches juntos, los regalos y esa sensación de querer darle todo lo que tienes porque sabes que lo merece. Pero aquí viene la parte que realmente genera revuelo entre los fans. Ella no deja claro lo que realmente quiere. ¡Exacto! La incertidumbre está presente en cada estrofa, ya que aunque estás completamente seguro de que quieres que sea solo para ti, ella sigue siendo un enigma. Esto ha hecho que muchos de los seguidores de ambos artistas se identifiquen profundamente con la letra, ya que ¿quién no ha sentido alguna vez que está dando todo por alguien que parece no decidirse? La incertidumbre de no saber qué busca una persona especial ha resonado fuerte, especialmente entre aquellos que han pasado por situaciones similares. El tema ha sido un éxito rotundo en plataformas como Spotify y YouTube, donde millones de personas ya han reproducido Giza y han dejado sus comentarios, tratando de descifrar si esta letra podría estar inspirada en alguna experiencia personal de Nathanael u Oscar. Muchos rumores han surgido al respecto. Algunos fans aseguran que Nathanael está hablando de una relación pasada que lo marcó profundamente, mientras otros creen que es solo una metáfora de cómo el amor a veces es complicado, lleno de deseos y dudas. Por su parte, Oscar Maidón también ha recibido elogios por su participación en la canción, aportando su estilo único que le da ese toque especial a Giza. La química entre estos dos artistas es innegable, y no es la primera vez que colaboran para crear éxitos, pero sin duda, esta canción ha levantado mucho más que solo aplausos. El título mismo, Giza, ha despertado curiosidad. Muchos se preguntan por qué nombrar a la canción así. Aunque no hay una explicación oficial, algunos han teorizado que hace referencia a la gran pirámide de Giza, una estructura monumental, símbolo de grandeza y adoración, tal como lo describe la canción al hablar de la mujer amada. Con esta nueva colaboración, Nathanael Cano y Oscar Maidón han demostrado una vez más que no tienen miedo de explorar nuevos temas en sus letras, y que saben cómo conectar con su público de una manera única y directa. Giza es más que una simple canción de amor, es un homenaje a esa incertidumbre que todos hemos vivido al estar enamorados de alguien que parece inalcanzable. Y cuéntanos, ¿tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Erick Mejía El Negro y me escuchaste en La Mejor FM.